Entre los escombros y las cenizas, no solo quedaron los restos de miles de habitantes de la comunidad San Miguel Los Lotes, también de cientos de animales domésticos y silvestres que no pudieron huir de la furia del volcán de fuego. Muchas familias afectadas al momento de huir decidieron tomar a sus mascotas y alejarlas del peligro, pero otros no tuvieron el tiempo suficiente para rescatarlos y los dejaron en el lugar. En nuestro recorrido por la zona cero pudimos ver los restos de perros y gallinas que quedaron soterrados por el material piroclástico que arrojó el cono. Sin embargo, a pesar de las altas temperaturas y los gases tóxicos, hubo algunas mascotas que por difícil que parezca lograron sobrevivir. Varias asociaciones desde el día de la tragedia llegaron al área afectada en busca de animales vivos con el objetivo de rescatarlos y darles atención médica. El día de ayer hubo un poco de colecta por parte del Unión de Bienestar Animal, tanto animales domésticos como silvestres. Como CONAP miramos solo animales silvestres, no domésticos, por eso necesitamos que entren las dos entidades al mismo tiempo. Ellos se encargan de domésticos, perros, gatos, nosotros miramos silvestres. Ayer tuvimos dos pericas guayaberas, tuvimos un par de fotos de chocoyos, pichones, esperamos encontrar más acuata, uno que otro mamífero pequeño, pero más que todo aves. Hay quienes han regresado a sus casas en busca de sus pertenencias y para rescatar a sus mascotas aún con vida. Hasta el momento, entre las asociaciones y los dueños, se han rescatado más de mil animales. Aproximadamente 80 animales domésticos permanecen en un albergue ubicado en la zona 21, área que la Municipalidad de Guatemala ha habilitado como refugio temporal. Además, el CONAP ha hallado animales silvestres que han atendido en la regional metropolitana. Ubicamos ahorita, evaluamos, damos tratamiento médico, si es necesario, reubicamos en el centro de rescate para posterior liberación o determinamos si son liberables lo más pronto posible, que es lo que nos interesa, liberarlos, no quedarnos con ellos. Hay otros lamentables casos en los cuales personas afectadas están utilizando a sus perros como guardianes para que los ladrones no ingresen a su residencia. Eléazar Hernández ha rescatado a 16 perros y un ganso. Varios de estos caninos fueron abandonados con ese fin. Tenemos un caso. Hace tres días yo vine, encontré un perro que estaba en el patio de la casa. Yo abrí el portón y le dejé su comida y su agua dentro bajo techo. Ayer quise irle a repartir, a darle de comer otra vez y me lo encontré de que el perro lo dejaron encerrado dentro de la casa con ventanas y puertas cerradas. El perro agullaba, me imagino que del calor porque era 12 del mediodía y acá no se aguantaba el calor. Entonces me imagino cómo podía estar ese perro. En nuestra visita en la zona cero logramos grabar el momento en que organizaciones en pro del bienestar animal hallaron un corral donde habían más de 100 gallinas vivas, limpias que no fueron afectadas por la erupción. Tenemos hogares temporales para todos, no importa la cantidad que sea. Tenemos gallinas, que tenemos fincas que nos han proporcionado los albergues para gallinas, cerdos, hasta incluso ganado. El capitán Martínez hacía un recorrido por la zona cero y ahí encontró un pequeño felino que decidió rescatar. Pues lo encontré en una casa que andaba, bueno, no estaba habitada, andaba entre los espombos, entonces lo vi y lo saqué y me lo traje porque no había comido y lo metí al vehículo y ahí le dio alimentación. El gatito fue evaluado por los veterinarios que se encontraban en el lugar. Lo limpiaron e hidrataron. Se miraba bien, un poquito deshidratado, un poquito desnutrido, quizá tenía unos 3, 5 días sin comer. Veis lo que tenía más o menos unos 5 meses, pero gracias a eso está bastante bien. Un poquito de anemia, pero es por lo mismo que no ha comido, ¿verdad? No tiene fracturas, su sistema circulatorio está bien, su sistema digestivo también, temperatura normal. Entonces se limpió los gatitos, se tenía un poquito erosionado, nada más. Se le dio hidratación y oral. Se le puso un antiinflamatorio para que esté tranquilo, hija, y pues creo que va a ser un éxito. Después de la revisión, el gato fue entregado al capitán Martínez, quien tomó la decisión de adoptarlo y llevárselo a su casa. Como él, muchas personas pueden adoptar perros, gatos, loros y pericas que están en el refugio temporal. Para poder hacer este trámite se debe realizar una entrevista con delegados municipales, llenar un formulario, presentar DPI y enviar fotografías donde estarían los animales a adoptar. Toda esta información puede enviarla al correo alberguemunicipalzona21 arroba gmail punto com.